La feria de tecnología más importante del mundo donde se presentó el VHS, el DVD, el 3D que no funcionó y todo lo que te puedas imaginar cumple 50 años. Como no podía ser de otra manera, la vamos a recorrer y vamos a dejar nuestra impronta en sí es. Finalmente llegó el sueño de todos los fanáticos de la selfie. Un drone que te vaya a reconocer y seguir para sacarte justamente fotos. En principio tiene que reconocer mi cara. Ahí, listo. Ah, ahí me parece que hicimos contacto visual y miren lo que pasa. Yo me voy a mover y la hover cámara me está siguiendo a mí y aparte me va sacando fotos. Vamos a ir para acá. La estoy intentando engañar. Y no, no, se queda siempre conmigo. Miren. Y acá tenemos la foto. Podemos conocer un sistema espectacular para sacarse selfies de alta resolución en 3D. Se utilizan dos cámaras más. Miren, impresión. La ropa del futuro y también los accesorios de moda van a cambiar de color cuando nosotros queramos. Esto que estamos viendo son los prototipos para 2020 cuando van a salir estos productos a la venta. Aquí tenemos, por ejemplo, una cartera que puede cambiar de color. Ahora la estamos viendo de color blanca o de color negra. Pero fíjense lo que son estos relojes. Tenemos un reloj naranja que puede cambiar de color a negro y este otro que cambia su diseño. Imagínate que en los marcos de tus anteojos estás cansado o es un día o seis o de noche y querés cambiarlos. Vas a tocar un botón o vas a controlarlo desde la aplicación del teléfono celular.